Bienvenidos, amigos, a Tierra de las Flores, Guatemala. Miren, venimos llegando a esta cascada hermosa. Quisimos mostrarles este bello lugar. Cuidado, Yasua. Mejor me meto yo primero. ¿Tienes ahora? No, no, holde. ¿Por qué estar hondo? ¿Por qué estar hondo por la... Mamá, ¿tenes? ¿Tienes? No, no, no. No, no, no. No, ahí más abajo está más hondo. ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Va a parti? ¿Epa isa? ¿Epa isa? Padre. ¿Puedo ver? ¿No? ¿Hay nada, Jose? Actually, ¿verdad, Coach? No podemos acercarnos, no hay mucho probar para la seguridad de las familias. Hola, mira el socio. Yo quiero un granito. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Aquí, mamá. No, no. ¿Puedo ir? Aquí, mamá. Ahí está. ¿Puedo ir? ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vamos, miren, allá viene Jare también, aquí todos sentaditos porque caminando no se puede, amigos. Pero quisimos traerlos a esta aventura, ya que por cuestiones de salud, de saso, no hemos podido estar muy activos. Pero hoy, que es un día caloroso, decidimos venirnos para acá, amigas, a esta hermosura, miren. Miren qué hermoso. Sí, aquí nos vamos a echar un campuzón también nosotros. Espero que disfruten, ah. Ok, ahorita voy a cruzar para allá, miren, voy a hacer pausa. Vamos aquí a darle así con ustedes, me las voy a llevar juntas aquí a este caminito. Con mis pies. Estas son piedras firmes, pero igual hay que tener cuidado porque el equilibrio. A veces falla. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Mejor aquí quedémonos. Así me siento yo, dijo una cuando cayó. Así me gusta sentarme. No, eso ni pensarlo es bueno. Así dijo el muchacho, ni pensarlo es bueno. ¿Hay agua? Vamos a bajar ahí otro poquito. Si no, si no, pues ya cuando lleguemos les grabamos mejor. Miren, amigos, aquí vamos para la otra más abajo. ¿Esa es la de ahí, mijo? ¿Esta es la otra? No. Estos muchachos ellos, porque están jóvenes, se pueden tirar, pero nosotras ya como que no, porque a mí me da miedo. Pero vale la pena, pues, caminar un poco encima de este montón de piedras. Sí, porque yo no puedo con todo esto, papá. Cierra los. ¿Y para regresar aquí mismo? El mismo. ¿Y para regresar aquí mismo? Puto, dice ahí arriba, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Jara? Milche, es santa grifa. ¿Santa qué? Grifa. ¿Santa qué? Es un artista. Ay, que coman mierda. Sí, que coman mierda. Este artista no es un animal, aquí no hay artista. ¿Están los comedones de grifón? ¿Vale? A ver, 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 a ver. Ay, con cuidado. Ah, está, ahí está. Espera, que él se quito rápido. Ajá. Ay, ya lo veo. Qué hermoso, papá. ¿Estás, no? Ay, ya está, ya está. Ah, está. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Ajá. ¿Pero, qué es lo que me da? Sí, demasiado. ¿Qué es lo que me da? 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 Cuidado, Yahshua. Un golpe en la cabeza, pa' qué es malo. Ahí no te vas a tirar porque hay piedras, Yahshua. Ahí hay una piedrona. Ahí no te vas a tirar. ¿No quieres cueviar ese pescado? Ahí no te vas a tirar. Allá hay un ojo, se puede meter uno allá. Entre las piedras se puede meter uno. Mira, hay un joven ahí que nos van a tener ahí. A lo mejor algún animal ahí le agarra la mano y le agarra. ¿No? ¿Eso se va a quitar? ¿Eso es la planta de la vida? Sí. ¿No entiendes a eso? No, porque a saber cómo está. ¿Eso es más abajo todavía abajo? Yo lo he caminado en el cielo porque es que no hay camino. ¿Ole? ¿Dijeron que lo hizo que el cuchillo? No hay camino. ¿Ustedes van para la treta? No hay demasiado piedra para bajar. ¿Tal vez que el cuchillo por ahí? Tal vez. ¿Que van para la treta? ¿La camina en la treta y no hay como se hace aquí? ¿No? Sí, no, con el barco. ¿A la gran madre? ¿Dónde? Ahí, bañense un ratito. ¿Dónde? Sí, pero nosotros ya no podemos bajar. ¿No se van a ir por la treta? No se dice el insecto que no hay camino. No hay sobre la tierra. ¿Y qué tal está el agua ahí, mujer? Está más hondo todavía. ¿Está fría? ¿Aquí está frío? Sí. ¿No? ¿No se queda tuya? ¿Ah? ¿Oye? ¿Sí? Sí. ¿No hacemos la lucha? ¿Qué es la treta o no? Vamos. Mami, ¿qué es la tienda? ¿Puedes dejar tuya? Pero yo voy a dejar todo esto aquí. No, es que se va a quedar rot. ¿Recuerda? Puta la tienda en la tienda. ¿Y será que ese poe no cabe ahí toda esa ropa? Porque ya hemos llegado, amigos, de Tierra de las Flores, Guatemala, hemos llegado a este hermoso destino que nos ha costado porque es pura piedra. Creo que es un... Pero ya llegamos a la poza cuando queremos pase. ¿No hay salida? ¿Que no se ve salida eso todo? A ver si es más... Yendo más para allá. Ah, vamos a ir a salir allá, saber a dónde. Yendo más. ¿Qué? ¿Qué? Pachas, es que hay que darme. ¿Para qué? Cuidado en la botana. Cuidado en la botana. Aquí, miren, amigos. Está un poco movido el viento. Ahí se están bañando. Miren. Pero esta piedra da miedo. Sí. Sí. Se bajó, ya está por aquí. ¿Por ahí? Sí, entre los pies. Igual como aquí. Están viendo ese otro medio de salida porque no queremos subir lo que es esta peña nuevamente porque es muy peligroso. La verdad que pensamos que iba a ser un viaje o una caminata agradable. Y sí está bonita, pero lo único que es muy peligroso. Hay mucha peña, mucha, demasiada piedra. Esa, pues, se lastima uno los pies y se puede, aparte de eso, un golpe. Es peligroso. No, no. No. No, no. 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 Sí, con el bosque. Eso es bueno, pero de ahí no te vas a tirar porque vas a quedar enterrado, mi hija. Miren, así disfrutan estos muchachos. Ese paseo. La verdad es que está raro. Miren, el pacho. Vení, pacho. Vamos a tomar, agarrar esta toma de donde se va a tirar el arenda. Tienes que tirarte donde esté más thez. porque si no, te vas a quebrar los dedos de los pies. Apúrense. Apúrense. No te tires, mi hija. Está muy pachito. Ahí hay piedra. Ahí hay piedra. Ahí hay piedra. No están probando a ver dónde se pueden tirar porque... ...está estregado. Me acuerdo en mi pueblo, así había una... ...un lugar donde ir a bañar, pero no había que caminar tanta piedra. O sea, llegábamos fácil. Fácil para llegar. Íbamos a veces con mis primas. Y sí disfrutábamos, llevábamos comida. Me acuerdo una vez fuimos con una... ...una amistía. Se llama Tesla. Y nos fuimos hasta allá a ese lugar. Y... ...hizo una sopa a ella, me recuerdo. ...gratos momentos. Memoria bonita. Todas momentos que hemos vivido. Y aquí, bueno, al venir aquí me recuerda. Pero allá caminábamos planito. Sí. Mom, tell them what's happening. Aquí no podemos subir. Porque está muy... ...bueno, yo. Dale, eso es un poquito. Dale. Dale, un poquito más. Dale, un poquito más. Dale. ¿Puedo recordar esto, Mom? Sí. Yo voy a caer. Bueno, porque aquí hay piedras también. Pero no como en realidad. Aquí hay piedras. Aquí hay piedras. Aquí hay piedras. Sí. Lindo. Ese ya es el terreno de Guillermo. De Guillermo. De este... ...Fernando Estrada. Ahí caminé. Bien, les dije a mí. Sí. Salimos, está escalando y salimos allá mismo, en el camino. Salimos donde, abajo, donde, donde. ¿Qué es la zona de quién es? ¿Por qué no nos deslamos y nos vamos a estar al lado? Ah, pues ya subimos. Ahí camina, pues. Allí había una casita. Aquí, la verdad, la verdad, que nunca llegamos a salir. Pero tenemos que salir. Vámonos, pues. ¿Pachas?